¿Qué vamos a ahogar, señor La Voz? Lo que se viene a continuación, Pepo y Trullo. ¡Canta! ¡Combate! ¡Mujeres! Ok, mujeres. Vamos, muy bien. Agarra el palco. Va Karina Hidalgo contra Vanessa Benavides. Así es la primera ronda. Manesita, ubíquese. Karina, ubíquese. A ver, ¿qué van a hacer? Vamos, vamos. Ok, perfecto. Están en posiciones Karina Hidalgo. Y también Vanessa Benavides. Y arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Combate! Ay, Dios mío. Karina, pará. ¡Ese poste no lo saca nadie! ¡Dale! ¡Dale! ¡El hombro! ¡Saca el hombro! ¡Saca el hombro! ¡Dale! ¡Apuesta! ¡Apuesta! Mira, pero fuerte la Karina. No se deja la Hidalgo. El hombro no, el hombro no vale. ¡Dale! Karina está muerta de risa. Karina, saca esa boga de la risa. Karina, saca esa boga de la risa. ¡Dale! 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 ¡Májate! ¡La fuerza bruta! No puedo, no puedo tener risó. Pero es una falta, producción, una falta. No, pero por eso hay una falta. No, todavía no hay punto. No salió, salió Salió sin pelota Vamos a ver la repetición Salió sin pelota Vamos a ver la repetición Porque no es una pelota Es una falta Ella suelta la pelota Pero no está bien Porque ella bota La suelta porque sabe Que está saliendo Es punto por el equipo Exacto, gracias producción Muy bien Chao por el bebé Producción Producción Lunita Triple música de suspenso Producción Señor La Voz ¿Qué pasó? Solicito Un reto de Pepo y Trullo Contra Karina Yo contra Karina Yo creo que Pero no hoy Deje que respire Mañana sí Hoy no No puede ser después del juego No Quiero coger la cansada No, no Deje que respire Después de que todo se emprenda Que se oxigenen primero Bueno, mañana entonces Sí, mañana sí Mañana Prepárate gordita Va Va Carlita Contra Marcia Bravo Pero Pepo y Trullo Extremo ¿Cuál es el extremo? ¿Cuál es el extremo? El que estás dentro de la pelota Pues con Ay, claro No, va calcísimo Sí, de una De una No producción Karina, no entreguen eso Por favor Karina, te fregaste Mañana Pepo y Trullo Estrego tú y yo Vamos entonces Vamos Marcia Bravo Se ve las caras Con la gata pasana La cuenta de una Dos Combate Ay Carla aprendió No contenían uno Punto naranja 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 Mira esas cosas Margaret Campuzano se enfrenta a la moncha A la cuenta de uno Trenes, camiones y tractores Ay, mucha Otra vez, Lunita Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza Tanta fuerza Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza Tanta fuerza Tanta fuerza Trenes Siento que Siento que se me rejalan los zapatos ¿Puedo sacármelos? Bueno Sáquese Correcto Sáquese No hay problema Póngase muy cómoda Sáquese los zapatos Podemos repetir la cara Nuestra cara Que veo Que qué va a ser ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Osvaldo Vargas? ¿Qué le pasa? Es que nadie entiende Tanta Mira La cara La cara Así como que Arrancamos a la cuenta de uno Dos Tres Combate Uy Ay, ay, ay Oye Uy, lo vas a caer Y esta prueba Esta prueba Tiene color Maracos Unidos El equipo Siempre Camiones y tractores ¡Al equipo naranja! Tanta fuerza Yo soy naranja ¡Ja! Yo soy naranja ¡Ja! Yo soy naranja ¡Ja! Unidos Estoy en dimensión desconocida ¡Yo soy naranja! Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza ¡Ja! Tanta fuerza ¡Muye, Moniquita! Trenes, camiones y tractores No parecía No parecía Tanta fuerza Trenes, camiones y tractores ¡Paliza! Tanta fuerza